Creo que este boss, el lonja amarillo, telita eh, por lo que creo Telita, telita Squaris, cuidado con ese, es bien duro Yo soy más duro, ¿me has visto? A ver, veo que dices, tío Mira, va a empezar, ¿eh? Va a empezar, ¿eh? Mira, va a empezar, tío Hostia, cuánta vida tiene, ¿no? Es cosa mía Igual me he fumado algo, pero parece que tiene como más vida, ¿no? No, mierda, la he cagado Bueno, este tío creo que no está entendiendo la cantidad La cantidad de potencia que tengo No está entendiéndola La cantidad de potencia que tengo no está entendiéndola Yo lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho, tío ¡Ay, qué pena! Qué pena, ¿eh? Hostia, tiene las colas que parece literalmente la plastilina cuando jugabas de pequeño Que hacías así Y la ponías como una, como larga, como una tira larga Literalmente eso, ¿eh? Qué pena, ¿eh? A ver, la primera mitad No me ha parecido para tanto, ¿eh? Ares, vas a flipar Es chungo No sé Igual tiene segunda fase o algo, pero Para tan... Un poco prematuro igual, ¿no? Vale O... Es que lo de que las propias copias Le puedan inmovilizar, tío Es una cosa que no está bien, tío O sea, es que no está bien, tío Es que no está bien, tío Esta paliza, tío Pero mira esto, tío Tío, una pregunta ¿Por qué todos los enemigos me ralentizan? Lo digo totalmente en serio Es que me siento ralentizado todo el rato ¿Vale? Mierda, he usado eso ¡Upa! ¿Vana? ¡Venga, Bobby! ¿Ves? Me siento lento todo el rato Mira, mira Voy lento Yo estoy contra el mismo jefe Y no me lo puedo pasar Tranqui, mece Ya podrás Guardaba las magias para mitad Al final Bueno Ese boss es un dolor, joder Es que te mete electricidad, creo Vale, vale O sea, la electricidad aquí Hace esa mierda Vale, vale, vale Tío, yo aparte nunca utilizo Porque soy tonto Nunca utilizo ¿Me dejas? ¿Vale? Las pociones Sí, las pociones Las medicinas Nunca lo utilizo, tío Hostia, ¿eh? Ah, se pone a volar el Bobby Hostia Vale Joder, Mats Mira, algo que me molesta Es que nunca sé cuándo curarme, tío Probaré más tarde Grande, Horus Buah, ahí sí que La verdad que vas a marcar la diferencia, Horus No te voy a mentir O sea Dar like Y meter follow Y todo eso Os agradezco un montón Pero si es que Encima de todo eso Os suscribís en tweets Buah Eso ya es Es un nivel más Básicamente Es un nivel más ¿Algún consejo para pasarme el post de segunda? Pensaba que me había matado Tú Oye, Bobby De verdad ¿Puedes subir ya? Gracias ¿Subes ya? Vale, gracias Ten cuidado con la música De este juego Porque meten ban A ver, a mí de momento No me han dicho nada La verdad Mira, no le has dado con eso, tío ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? No le he dado sin querer al botón que no era Utiliza paso nuboso Él, eh El pavo utiliza también el paso nuboso Por así decirlo Tío, la cámara Tío, la cámara De verdad Si el enemigo se sale de la cámara ¿Qué quieres que yo le haga, tío? Vale Macho, los timings, tío Ya vale, ¿no? Me he pillado Vale Poco a poco va Poco a poco Por favor Buena Lo uso ya Paralizo Vale, buena Eso es Tengo ya otra vez la transformación Qué buena Qué buena ¿Vale? Vale ¿Buena? Esa es Buena Me transformo Buena, buena Eso es Fuera, fuera Bonito Vale Eso es Ay, qué pena Jo, siempre me hacen lo mismo Buena, buena Me gusta De verdad Me dejáis ya en paz De ralentizarme, tío Es que me llevan los demonios Tío Vale Vale, me vuelve ya, ¿eh? No Vale Muy rápido, joder Hijo de la gran puta, tío Pero qué cojones es esto, tío Este boss ahí le costó cinco horas Y cuando le queda poca vida De repente se mete Sí, 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 sí Lo que acabo de sufrir Ojito Verme Verme Siga de creador Cuidadito Muchas gracias, tío Y muchas gracias por los likes Ya llevamos 500 likes Y acabo de empezar Muchas gracias, tío Se agradece un montón el apoyo De verdad Molto gracia Lo que me costó el Menda ese Joder, tú Solo veo comentarios De lo que me costó Me reventó No sé qué Por favor, gente Por favor Animémonos un poquito Venga A.J Siga de creador También Cuidadito los follows Ya, eh Ah Vale Esa es Vamos ¿Ves? Voy lento No sé por qué Yo no sé por qué No me ha pegado ninguna vez De repente ahí he ido lento Mira, voy lento No sé No sé por qué voy lento, tío Es porque mete electricidad En el aire O algo así Porque veo como partículas azules En el aire Es por eso Por favor Vale, buena Buena, hostia A saco, eh Vale Vamos Me estoy dando cuenta De que la transformación Hay que activarla Al principio Buena Eso es No sé ni qué he hecho Pero bueno Ah Que eso va haciendo daño Bueno Ni tan mal Bueno Oh, en su cara encima, eh Y le estoy ralentizando Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena esta Hostia, qué buena Hostia, hostia, hostia Pero qué locura es esta Qué locura es esta Qué pedazo de paliza, ¿no? Pero qué tremendo palizón Le he metido, tío Pero, pero, pero ¿Qué es esto, tío? Que desde que he metido los clones Ha sido un no parar de combo Tras combo Tras combo Ahora cabezón Ahora esto Ahora el mono Ahora lo otro Qué paliza ha sido esta, tío La verdad que muy fácil, eh La verdad que muy fácil, eh Gracias por ver el video.